Entonces, lo que hoy les quiero enseñar es estos modelos de vivienda que tenemos en el Guamotolima. Ya les he explicado aquí, este es un proyecto totalmente sostenible en el cual se tiene una licencia ambiental y ustedes pueden tener cría de especies menores, como ya les he mostrado, como las fornices, las gallinas, las cabras, lagos piscícolas y todo esto con la infraestructura del condominio. Hay seis modelos de vivienda bien hermosos, tenemos modelos de vivienda de 120 metros que son amplios para toda su familia.